Todo lo que digas debe incriminar a Akid y a Hadi para que ellos sean los culpables de todo, ¿de acuerdo? ¿Se saldrá Gelin con la suya? ¡Ella se va a salir con la suya y va a escapar libre de todo esto! Tahir quiere casarse con mí. Me quiero casar con Ipek. ¿Hallarán los demás la tan ansiada felicidad? ¡Espero que te quedes ahí por siempre, Elias! ¡Me digo el día que te conocí! ¿Logrará a Cie? ¿Continuar con su vida? El Pañuelo Rojo, capítulo final. Hoy, a las 2 de la tarde, por Antena 7.